Hoy en Domingo Supermercado vamos a hacer el análisis entre la mantequilla versus la margarina. Bueno, les adelanto, las mejores opciones es la mantequilla y el ghee. Una buena mantequilla tiene solo dos ingredientes, crema de leche y sal como opcional. Ahora vamos a hacer el análisis entre esta mantequilla light versus esta mantequilla sin sal. Vamos a leer los ingredientes de la mantequilla light. Como podemos ver, el primer ingrediente está crema de leche, que está muy bien. Y como segundo ingrediente podemos ver agua. Por eso es que tiene menos calorías, porque le agregan agua y para que no pierda ese sabor, también le agregan sabor idéntico al natural de mantequilla. En una cucharada de 15 gramos nos aporta 60 kilocalorías. Y bueno, es un poquito más artificial, por eso tiene menos calorías. Y esto como ingrediente solo está muy bien, solo tiene crema de leche. Y en una cucharada me aporta 110 kilocalorías, que está perfecto. El ghee o la mantequilla sin sal clarificada es una excelente opción, en especial para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Como podemos ver, está muy bien de ingredientes. Solo tiene crema de leche, así que está perfecto. Ahora, ¿qué debemos evitar? Pues todas las margarinas. Las margarinas tienen aceites refinados, que ya saben que son perjudiciales para nuestra salud. Aquí podemos ver que nos dice aceite de soya, aceite de palma, aceite de palmiste, aceites hidrogenados, así que evitarlos. Y aquí yo les voy a dejar como siempre las marcas que yo recomiendo y las que no recomiendo. Espero que este domingo supermercado les haya gustado. Y si les gusta, comparten.